Música Hola a todos como están? Les saluda su amiga Reina de Casa y Familia TV Nuevamente estoy aquí con ustedes, sean bienvenidos una vez más a mi canal Hoy voy a compartir con ustedes este postre super sencillo, fácil y riquísimo Gelatina de cereza y leche condensada, perfecto para las fiestas familiares O para disgustar con la familia en un fin de semana Vamos a ver los ingredientes y enseguida la preparación Música Música Bueno aquí ya me adelanté a preparar mis gelatinas de cereza Utilicé dos bolsitas de gelatina y lo preparé en seis tazas de agua Lo que voy a hacer ahora es cortarlo en cubitos Música Y con una paletita levantamos los cubitos de gelatina Y así de fácil Pero si gustan ver como preparan los mosaicos de gelatina Abajo de este video en la cajita de información les dejo el enlace O se los dejo en los comentarios Ahí les voy a estar dejando el enlace de como hacer los mosaicos de gelatina Ya que hayamos terminado de cortar nuestra gelatina en cubitos Miren estos cubitos están bien resistentes Bueno ahora lo vamos a reservar en el refrigerador Mientras preparamos la gelatina de leche condensada Y en una taza grande o en un tazón Vamos a colocar lo que son las dos bolsitas de gelatina Música Le añadimos dos sobrecitos de grenetina Esto es para que nuestra gelatina quede mucho más firme Mezclamos estos dos ingredientes Música Y enseguida agregamos tres tazas de leche bien caliente Música Vamos a mezclarlo muy bien Música Ya que esté bien mezclada nuestra gelatina Vamos a colocarle cinco tazas de leche fría Música Música Lo mezclamos muy bien Música Y ya tenemos lista nuestra gelatina Ahora lo que vamos a hacer es retirar toda la espuma con una cucharita Ahora ya tenemos listo todo para montar nuestra gelatina Aquí tengo mi molde previamente engrasado Lo engrase con aceite en spray Y lo lleve al freezer por 10 minutos Así que vamos a estar colocando nuestros cubitos de gelatina Música Y luego le vamos a estar colocando un poco de gelatina de leche condensada Música Esta gelatina blanca debe de estar fría Música Y no lo vamos a llevar al refrigerador Aquí mismo semi cuaja Vamos a seguir colocando Más cubitos de gelatina Música Esta gelatina es muy sencilla y muy económica Y está súper deliciosa Como para compartir con la familia En un fin de semana O para una fiestecita que vayan a tener Es perfecto Música Y si miran que es necesario llevarlo al refrigerador A que semi cuaje Lo pueden llevar por unos 5 minutos De lo contrario Aquí mismo se semi cuaja Ya que los cubitos de gelatina están fríos Así que no hay necesidad de llevarlo al refrigerador Solamente vamos a ir colocando los cubitos de gelatina Y una capa de gelatina blanca Y esto es todo por hoy A quien se les antoja Porque está riquísimo Bueno manos a la obra Y les recuerdo que tengo más recetas Y abajo de este video en la descripción Les dejo los enlaces Y muchas gracias por todo Dios me los bendiga Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima